vamos con nuestra cápsula e-commerce a cargo de Duvernay Camacho ok, bueno, hola, buenos días a todos, soy Duvernay Camacho, director comercial de Urbano Express en Perú y hoy venimos a conversar un ratito sobre el cash on delivery, cómo podemos digitalizar el cash on delivery y cómo puede la billetera digital, las billeteras digitales nos pueden llegar a digitalizar el cash on delivery y esto nos puede ayudar a incrementar las ventas en el e-commerce, en las tiendas online, en las tiendas digitales bueno, como todos sabemos, las billeteras digitales aquí en Perú llegaron en el 2016, 2017 aproximadamente con la llegada de Yape, pero fue en el 2020, durante la pandemia, cuando realmente las billeteras digitales se posesionaron de manera, siendo una herramienta útil, eficaz, para adaptarse a todas las necesidades que tenían los usuarios de este modo, y durante los últimos 3 o 4 años, las billeteras digitales vienen creciendo de manera exponencial en el Perú de tal manera que se están convirtiendo en un jugador importante para el pago y el recaudo de los productos y servicios que ofrecemos las billeteras digitales crecieron en los últimos años, siendo los adultos que usan billetera digital pasaron del 3% al 38% en los últimos 4 años esta cifra sube más aún en Lima y en Arequipa, en ciudades importantes donde llegan a tener más de, una participación de más del 50% puntualmente en Lima y Callao, casi el 57% de usuarios tienen el billetera digital en Arequipa estamos hablando del 53%, las regiones con más acceso a internet obviamente han crecido más en el tema de billeteras digitales 2.6% 2.6 veces más utilitan la billetera digital mensualmente unos 11 millones de personas utilizan de forma continua las billeteras digitales generando o moviendo más de 12 mil millones de soles lo que se convierte en un principal medio de pago digital minorista un mercado bastante importante al que deberíamos apuntar y llegar como canal online las billeteras digitales representan más de la mitad del total de transacciones digitales o sea, el 52% al cierre del primer trimestre del 2023 es trabajado a través de billeteras digitales aquí un poco más de data hablando de usuarios de más de 18 años que cuentan con billetera digital en Lima hablábamos del 57% Arequipa el 53% luego viene Ica una región como Moquegua, La Libertad, Lambayeque entonces, si nos damos cuenta es un mercado interesante súper importante al que debemos apuntar como un aliado adicional a la pasarela de pago para poder llegar a este sector que no está bancarizado a ese sector que no tiene una confianza absoluta en el e-commerce de pronto mi página no es muy conocida y al cliente le da un poco de temor llegar y poner su tarjeta de crédito su tarjeta de débito entonces estas pasarelas de pago estas billeteras digitales son un aliado a estas pasarelas de pago no podemos verlo como una competencia sino más bien como un aliado en los últimos años 2020-2023 las billeteras digitales han crecido 246 y versus las tarjetas de crédito que tenemos un 106 millones de operaciones el informe de millones de operaciones en tarjetas de crédito entonces es un mercado bastante atractivo bastante importante para poderlo para poder llegar y como te digo es un mercado que mucho no está bancarizado no cuentan con una cuenta bancaria no cuentan con una tarjeta de crédito con una tarjeta de débito y a veces no podemos llegar como comercios online a estos a este mercado con respecto al mercado logístico ¿cómo puede el mercado logístico o cuál es la actualidad del mercado logístico respecto a darle oportunidades o a darle alternativas a los comercios online para poder llegar a estas ventas que no se pueden concretar porque el cliente no tiene una cuenta bancaria el operador logístico hoy día algunos contamos con el servicio de cash on delivery tradicional donde yo recojo un producto voy y lo entrego y recaudo el valor del producto en efectivo toco la puerta del cliente traigo este celular lo voy a entregar estimado cliente son mil soles me entregan mil soles en efectivo yo entrego el producto y luego le rindo el dinero a mi cliente al vendedor eso lo vienen haciendo algunos mercados lo venimos haciendo algunos mercados tradicionales sin embargo hay una necesidad o hay una solicitud de clientes que no tienen efectivo en el momento cuando llegamos entonces llegamos y no no tengo efectivo pero cuento con yape cuento con plin cuento con alguna billetera digital para poder pagar ahí es donde está precisamente ese nicho de mercado que podemos atender a través del operador logístico y que el operador logístico debería tener esa oportunidad de darle al comercio online muchos clientes no están bancarizados por eso tampoco tienen tarjeta para pagar en el momento de la entrega es importante por eso contar con una opción alternativa para el cliente los clientes de los diferentes sectores socioeconómicos si cuentan por el contrario con yape y plin muchos que no tienen tarjeta de crédito no tienen tarjeta de crédito si cuentan con yape porque es una manera muy fácil de inscribirse y de poder tener fondos para poder hacer los pagos y adicional hay una deficiencia una desconfianza en el mercado latinoamericano no solamente en el peruano en el latinoamericano para poder hacer pago con tarjeta para poder ingresar a mi pasarela al carrito de compras con mi tarjeta si es que el mercado si es que el comercio online no es muy conocido por eso que es cuáles son las recomendaciones que estamos teniendo para el mercado logístico y para los diferentes operadores logísticos es contar con diferentes modalidades de recaudo al momento de entrega del producto bien sea cash efectivo tarjeta de crédito débito y precisamente la billetera digital contar también con alternativas de pago en el punto de entrega es decir a veces yo quiero comprar pero no quiero que llegue a mi casa porque no estoy en mi casa pero lo puedo recoger en algún punto en algún counter de atención en algún punto de entrega entonces es darle también al cliente alternativas de entrega no solamente en su domicilio sino en diferentes counters en diferentes puntos donde el cliente pueda acercarse recibir su producto y pagar en ese momento con los mismos medios que estamos hablando cash tarjeta o con la billetera digital y obviamente tener beneficios por esas transacciones que estamos haciendo a través de esta billetera digital entonces son algunas de las recomendaciones que podemos dar al mercado logístico y definitivamente urbano que viene siendo innovador y que siempre estamos a la vanguardia de la tecnología en la parte de la logística ya hemos implementado varios temas que queremos compartir con ustedes para que el comercio online tenga más opciones de venta aparte de la prepagada sino a una venta pospago y también para el cliente para el consumidor que tenga tranquilidad al momento de recibir de una manera simple de una manera efectiva y de una manera rápida continúa urbano ya cuenta con el cash on delivery digitalizado a través de las pasarelas ya peplín hemos hecho una integración de estas billeteras digitales en nuestra operación en nuestra tecnología de tal manera que le ofrecemos tanto al mercado corporativo como al mercado emprendedor pyme pequeño empresario que pueda darle a tus clientes esa opción de pago yo voy al mercado corporativo recojo en su CD recojo en sus almacenes transportamos al lugar de destino y entregamos el producto y en el momento que entregamos el producto hacemos el cobro el recaudo del valor del producto en efectivo en este momento y ahora a través de la billetera digital de ya peplín con estas billeteras esto está registrado totalmente en el en el dispositivo móvil que lleva nuestro operador en campo y al emprendedor le ofrecemos también la misma alternativa solamente que debe acercarse a un counter de urbano dejar su producto poner sus datos y urbano lo va a transportar a cualquier destino del Perú y va a entregarlo y va a hacer el recaudo a través de efectivo o de la billetera digital obviamente la billetera digital nos está ayudando a tener menos riesgo en campo mayor seguridad para nuestros colaboradores para el comprador y también para el vendedor porque va a recibir el dinero de manera instantánea y ahí vamos a explicarlo como nuestros nuestros de nuestra tecnología se ha desarrollado de tal manera de que el operador en campo el auxiliar va a poder a través de su celular va a poder a través de su celular mostrarle el código QR vía integración que hemos hecho con los clientes corporativos al cliente final el cliente va a escanear el QR y va a hacer el pago inmediato del valor del producto esa es una primera opción de hecho para ello tenemos que habernos integrado con el cliente o el cliente en counter haber dejado sus datos con su número de celular con el cual está registrado su yape o su plin y nosotros eso lo vamos a convertir en el QR el cual le vamos a mostrar al comprador para que pueda hacer el pago y el dinero ingrese de manera inmediata al yape o al plin o a la billetera digital del cliente del vendedor si el vendedor no cuenta con una billetera digital también tenemos la billetera digital que está integrada con urbano entonces yo voy a mostrarle al momento de la entrega al comprador el QR de urbano el cliente va a pagarle a este QR de urbano va a entrar el dinero a la cuenta de urbano y posteriormente se va a liquidar al cliente o al vendedor en este caso esta tecnología tiene varios temas varias ventanas que le permiten al auxiliar en campo tener su ruta de viaje para que pueda darle un horario estimado al cliente de entrega una ruta de gestor la ruta del día el resumen de los pagos recibidos recaudados del día para después liquidarlos en campo cuando vuelva a la planta a la base en cada ciudad esto no solamente es a nivel Lima es a nivel nacional en todo el Perú y también estamos haciendo ya la ruta express para poder hacer cobranzas el mismo día bajo el servicio de Home Delivery Express con un registro y recojo del dinero y todo obviamente completamente liquidado al cliente entonces es una alternativa más que le estamos dando a los diferentes comercios online a los diferentes e-commerce para que puedan llegar a ese mercado no cautivo a ese mercado que no está bancarizado a ese mercado que tal vez todavía tiene desconfianza de ingresar su tarjeta de ingresar sus datos a un carrito de compras entonces le damos esta alternativa de que cuando reciba el producto en ese mismo momento haga el pago esto que ventajas y beneficios nos da seguridad ante el comprador el comprador va a tener la seguridad de que recibe su producto y en ese momento paga entonces está totalmente asegurándose de que lo que ha comprado y está pagando lo está recibiendo recibir el impacto de rechazo en la entrega a veces como decía al principio llegamos pedimos el efectivo el cliente no tiene efectivo pero tiene una billetera pero sin embargo como no teníamos ese servicio no se podía pagar y se tenía que rechazar y devolver el producto y volver en una nueva ocasión esto se elimina totalmente rapidez en la gestión de pago obviamente es inmediato seguridad en la compra del producto para el vendedor le aseguramos que el producto que está despachando y que se está entregando se lo está vendiendo realmente y está recibiendo está recaudando su dinero está recibiendo en su billetera también en su dinero del producto que está vendiendo y minimizamos el riesgo de robos daños y perjuicios en campo tanto a nuestros operadores con este tema de inseguridad que hay hoy en día tanto a nuestros operadores como bueno seguridad al cliente final y seguridad al comprado esa es una de las ventajas y beneficios adicional a ello el siguiente urbano también está diseñando una billetera urbano una billetera digital directa urbano donde vamos a tener beneficios por cada transacción rapidez en el registro del envío y en la gestión de pago y con estos beneficios vas a poder con estos pagos vas a poder acumular estrellas o puntos que te van a permitir tener descuentos que te van a permitir tener tarifas especiales días específicos con descuentos específicos esto se viene con la billetera digital que estamos sacando con urbano directamente eso es un poco lo que les quería comentar como las billeteras digitales se pueden considerar un aliado para la pasarela de pagos y poder llegar a ese sector no cautivo que actualmente o no está bancarizado o aún tiene desconfianza de hacer un pago anticipado antes de recibir el producto muchísimas gracias por su atención si quieren conocer más de nuestros productos pueden escanear el QR o visitarnos en www.urbanoexpress.com